Música Hola que tal amigos bienvenidos a un video mas por este tu canal el chavo ruco soy es un gustazo amigos volverlos a saludar ya con un video el ultimo de este año y bueno el dia de hoy amigos vamos a hablar acerca de Michelle de Notre Dame y sus predicciones para el año 2020 asi es que si te interesa este tema quédate hasta el final del video y deja tus comentarios iniciamos en pocos dias terminará el año 2019 e iniciara el 2020 personas aseguran que el proximo año y en los venideros ocurrirán muchos cambios y fenomenos que repercutirán a la humanidad o al menos para el medico y adivino francés Michelle de Notre Dame mas conocido como Nostradamus asi sera para comprender un poco mas acerca de estas profecías pondremos como ejemplo algunas de sus predicciones que este personaje francés escribió en su libro titulado profecías centurias en el se mencionan algunas de sus profecías mas acertadas como son el comienzo de la segunda guerra mundial la ascensión de Hitler al poder en Alemania el asesinato del presidente John F. Kennedy entre otras importantes no olvidemos también que una de sus profecías quizá se cumplió este mismo año un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador nuestra señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía el 15 de abril de este año la catedral de Notre Dame fue envuelta por un gran incendio el fuego provocó que la emblemática aguja del capitel colapsara y que el cielo parisino se llenara de humo pero en su libro Nostradamus también advertiría de algunas predicciones para este 2020 que quizás pongan a pensar en sus profecías Nostradamus advierte acerca de un gran terremoto ocurrirá en el nuevo mundo las tierras del oeste esto sucedería la próxima vez que Mercurio esté alineado en cáncer Nostradamus quizá se refiera a California y parte de Baja California y la falla de San Andrés también Europa estaría bajo la mira de estas profecías quizás en Turquía ocurriría un terremoto de entre 7 y 7.4 grados de magnitud sin embargo la pregunta es cuándo Inglaterra tendrá un nuevo rey en su libro de predicciones Nostradamus no especifica si la reina Isabel II con el reinado más largo morirá o cuál será la razón del por qué Gran Bretaña tendrá un nuevo rey posiblemente le pase el reinado al príncipe Carlos de Gales el hijo mayor de la reina un mandatario destituido de acuerdo con Nostradamus un mandatario será destituido por su pueblo y según los expertos señalan que se trataría del líder de Corea del Norte Kim Jong Un quien sería expulsado con ayuda de intervención rusa Nostradamus nos habla de una gran guerra la cual sería entre dos países potencia y la cual la ganaría la potencia oriental quizás esta profecía nos hable del gran pleito que sostienen los Estados Unidos con China en la actualidad guerra comercial si te gustó este video danos un like y compártelo en tus redes sociales no olvides activar la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada que se suba un video y bueno amigos pues no me queda más que desearles un próspero y feliz año nuevo nos vemos en un próximo video hasta pronto